... ... Gerardo, ya acostumbrado justamente a estos procesos de selecciones nacionales, ¿cuáles son tus valoraciones después de estas dos semanas de trabajo y especialmente esta última donde han tenido playa, han tenido obviamente cancha? Sí, claro, creo que esta semana fue la más fuerte físicamente hablando. Como tú dices, los dos días que estuvimos en la playa corrimos alrededor de 10 kilómetros, creo que fue lo más pesado que hasta ahora hemos visto, pero creo que esa va a ser la base para esta selección, el trabajo físico. Sabemos que el profe siempre nos inculca tener disciplina, correr todas las pelotas y creo que estar bien físicamente va a ser primordial para esta fase que viene. Hemos de suponer que están bien porque salvo dos casos, el resto que ha trabajado esta segunda semana no ha resentido lo fuerte de cada una de las sesiones que han desarrollado. Sí, claro, creo que cada jugador está acostumbrado. Sabemos que las pretemporadas siempre son fuertes, en ningún lado va a ser una pretemporada solo con pelotas, así que creo que estamos preparados para eso. Igual los profes miden las cargas y saben cómo llevarnos, así que creo que si ellos nos han determinado a hacer tantos kilómetros, es para bien de nosotros y saben que no es exceso tampoco. Esta semana se verá para soltar y sobre todo para hacer énfasis, especialmente en la parte estratégica, tomando en consideración que están dentro de la planificación dos partidos con equipos de segunda división. Sí, claro, creo que eso nos da pauta a nosotros, que va a ser una semana más táctica, con más pelotas. Sabemos que el profe ya tiene que ir metiendo la idea que él quiere, ya la estamos asimilando, pero obviamente necesitamos partidos, necesitamos fútbol para terminar de conocer y hacer la idea que el profe nos está dando. ¿Aumenta la competencia? ¿Qué te parece? ¿Cómo ves este grupo que se está formando? Creo que es un grupo fuerte, como ya lo había dicho anteriormente, hay muchos jugadores que son protagonistas ya en primera división y eso creo que nos hace muy fuerte porque cada quien tiene confianza y autoestima alta y eso va a ser importante para lo que viene, que todos estemos seguros y sabedores de que tenemos que hacer las cosas bien para poder salir con una victoria, tanto en los amistosos que vienen, para estar preparados en la Serie contra Panamá.